Bueno chicos como estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En este caso les traigo un video mas sobre probando dispositivos Y el dia de hoy le toca a la iPad de 6ta generacion Un iPad que ya le hemos hecho review anteriormente Y bueno este ultimo review fue hace 3 meses Y a dia de hoy Free Fire actualizo sus graficos por el cual se ven mucho mejor Y tambien tenemos nuevas opciones donde podemos configurarlas para que corran un poquito mejor Y bueno actualmente Free Fire nos da muchas opciones para tener los graficos en ultra Con sombras, con FPS altos, con brillo, con texturas altas tambien Todo eso se puede jugar un poquito por ahi para que tengamos un mejor rendimiento Y el dia de hoy les voy a enseñar cual es la mejor configuracion para jugar todo el dia en este iPad con graficos competitivos Y bueno chicos pues antes de empezar por favor dejenme su buen like aqui abajo Se los agradeceria un monton de todo corazon Todos los que estan viendo este video no se vayan sin ir y dejar su like Y tambien si eres nuevo suscribete no se te olvide suscribirte Porque solo el 3% de los que ve estos videos esta suscrito Y el 97% no lo esta Quiere decir que esta poniendo contenido muy muy bueno Le recuerdo tambien que si tu quieres comprar uno de estos dispositivos Ya sea un iPhone, un iPad, cualquier dispositivo Un Android, un Xiaomi Te puedo ayudar yo aqui en la parte de abajo en donde dice unirse Hay una seccion de miembros Y tambien ademas de ayudarte con el dispositivo te puedo ayudar a empezar tu canal de Youtube Te puedo ayudar tambien a crecer en todo esto Te doy muchos tips Te hago un pack de diseños, un logo y un banner Y ademas de eso te promociono tu canal en mi canal Y tambien hacemos un video en colaboracion La verdad es que esta muy epico los beneficios por alla Te lo recomiendo demasiado Y bueno velos a checar aqui abajo donde dice unirse Asi que chicos sin mas Ahora si comencemos con este gran video Pues bueno comenzando el video Vamos a decir un poco las especificaciones que tiene esta iPad Tiene un chip A10 Tiene 2GB de RAM Y bueno la pantalla es una pantalla de 9.7 pulgadas por aca La verdad es que esta muy muy grande Esta mas o menos tamaño de mi cabeza Y esta gigante Esta super bien para jugar precisión mira en Free Fire La bateria del ser un iPad tiene una duracion muy muy grande Tiene alrededor de 4 o 5 horas jugando de lleno al Free Fire Entonces la recomiendo mucho En este caso la bateria no es ningun problema Para los que me preguntan En las iPads como este tipo iPad sexta, séptima y octava generacion Son buenisimas la bateria Y tienen un muy buen rendimiento Asi que esta muy padre Y bueno como les comento Esta iPad tiene un chip A10 Y este chip lo maneja el iPhone 7 El iPhone 7 Plus Tambien la iPad Pro de primera y segunda generacion Y bueno pues esta iPad Y la iPad de séptima generacion Muchos me preguntan por ahi Por que son tan parecidas O por que me dicen que son lo mismo Literal esta iPad tiene 2GB de RAM Y la iPad de séptima generacion Tiene 3 Asi que es la unica diferencia Si puede haber un poquito de diferencia En el juego Pero yo creo que es minima Entonces literal El precio de esta iPad Mas o menos ronda Los 6 mil pesos mexicanos Nueva ok Usada lo podemos encontrar Alrededor de los 4 mil 4 mil 500 ok Yo considero mucho Que si estas viendo este video Te vayas por la iPad de séptima generacion Por que como les comento En tiendas esta mas o menos Alrededor de 7 mil pesos nueva Es un precio muy justo Y muy bueno Y sobre todo porque tienen el chip A10 Con 3GB de RAM Lo cual mejoran un poquito El rendimiento Asi que chicos Ahora si vamos a comenzar con el video Voy a estar grabando en graficas suaves Standard y Ultra Me voy a enterer lo mas rapido posible Para no hacer este video largo Asi que vamos al juego Ya estamos por aca en la pantalla Y como pueden ver Ya esta empezando a cargar el Free Fire La verdad es que Lo va a cargar desde cero Hasta que entre Para que vean cuanto tarda mas o menos Y bueno Algo que les tengo que decir Es que esta pantalla Como es un poco cuadrada Cuando yo la grabo en mi capturadora Que de hecho muchos me preguntan Yo grabo como una capturadora de video Y bueno la salida de video sale por aqui Entonces No genera ningun tipo de lag en el iPad Simplemente estoy sacando El video desde aqui Entonces no me deberia generar ningun lag Ademas de esto tambien lo estoy cargando Tengo que decir muy importante Y bueno chicos Pues pueden ver que ya cargo aqui la pantalla Y bueno chicos Pues como les comentaba El iPad al tener una resolucion Como tipo cuadrada o rectangular Aqui se ve muy bien en mi iPad Como pueden ver Se ve super epico los graficos En la capturadora Lo va a capturar como un poco mas chiquito Asi que disculpenme ahi No tengo overlay Que es lo que le ponen Los demas youtubers Como Donato y Air Que le ponen un overlay Para que se vea su imagen O a lo mejor un logo O su no se su nombre Yo no lo tengo ahorita puesto Pero le podemos enseñar uno Para que se vea super bien Y bueno en este caso Vamos a probarlo asi tal cual Como se ve Y bueno vamos a ir a los graficos Lo que mas les interesa a ustedes Yo se que es los graficos en ultra Como pueden ver Tenemos todas las opciones Que nos brinda Free Fire Tenemos brillo alto FPS altos Sombras altas Y resolucion alta Yo les recomiendo mucho Si ustedes se compran esta iPad Lo estuve probando en todo alto Y la verdad se corre super bien Pero les recomiendo mucho Que si ustedes quieren jugar todo el dia Y no se les da la pila tan rapido Y pueden jugar mucho tiempo Sin ningun problema Yo le llamo graficos competitivos Y basicamente es bajando el brillo Bajando las sombras Y la alta resolucion Esto para que no se nos lague nada No se caliente Y la bateria nos dure mucho Es una configuracion Que yo se lo recomiendo Si ustedes se la ian a comprar esta iPad Y quieren jugar de todo el dia Si ustedes quieren jugar a tope De graficos Pues mira Ahi esta Todo alto Perfecto Asi que primero vamos a ver Las graficas en suave Si ustedes quieren ver las graficas en ultra Simplemente adelante en el video Y bueno aqui voy a estar poniendo Por aca arribita En que graficas estamos Ok Aqui estan las graficas en ultra Como pueden ver Se ven muy muy bien No tenemos ningun tipo de problema de lag Esta a 30 fps Se ve un poquito Se ve fluido la verdad Pero si se ve un poquito Los 30 fps de volada Osea La imagen tarda en responder un poco Digamos que Para actualizarla Esto tiene que ver mucho Porque Como pueden ver Yo le hice un review al iPhone 7 El cual tiene el mismo procesador Pero tiene una pantalla mas chiquita El cual se refresca mucho mas rapido En cambio Si tenemos un iPad Obviamente la pantalla es mucho mas grande Y es un poco mas dificil Para el iPad Poder refrescar mas rapido La imagen Pero bueno Estamos viendo que no esta teniendo Ningun problema Podemos incluso Osea disparar Sin ningun problema Les digo que Lo que viene siendo El precision mira Es super bueno Como pudieron ver Estaba muy rapido Y bueno Vamos a los graficos Ahora si en standard Ya estamos en graficos standard Vamos alla Como pueden ver Carga super rapido Le entra de volada La partida Ahi esta Y bueno Les comento Aqui estamos ya jugando Se ve super bien Los graficos Como pueden ver Ya mejoraron mucho mas Las texturas Ya se ve mas texturizado El monito Y las sombras Tambien ya se añadieron Ademas de eso Pues estamos viendo Que corre muy muy bien Osea muy fluido De hecho lo veo Toda mas fluido Que el anterior Y eso que sigue En 30 fps Esto porque tiene Un chip Muy muy bueno Esta Esta ipad Y bueno Les decía que El precision mira Es buenisimo Aqui osea Se ve muy muy bien Se ve muy rapido Porque la pantalla Es grandisima Para jugar Osea es grande Lo siguiente Entonces la recomiendo Mucho si ustedes Batallan con el precision mira Es buenisima esta Pero bueno chicos Asi se ve Basicamente En graficos En standard Ok Vamos ahora a hacer Los graficos en ultra Ok Ya estamos en graficos en ultra Y como pueden ver Voy a poner toda a tope Ahi esta Brillo Alto FPS altos Sombras encendidas Y alta resolucion Vamos a encontrar en partida A encargar todos los graficos altos Y todo muy alto Van a ver que es super rapido Osea chequen nomas Entra rapidisimo Y bueno Pues ya estamos por aca en la partida Podemos ver que no hay Ningun tipo de lag de momento Tenemos ya la sombra super bien Se ve toda la figura Por ahi Y bueno Las texturas tambien ni se diga Se ven muy muy epicas En el ipad Toda se ve mejor Siempre les digo eso En la capturadora Se ve muy bien Pero en el ipad Se ve todavía mucho mejor De lo que lo captura Porque bueno Eso tiene que ver mucho Porque obviamente el video sale Desde aqui Entonces no es lo mismo Verlo en una pantalla super hd A verlo en un cablecito Osea que pase el video Por un cablecito Entonces les digo siempre eso Si ustedes lo ven muy padre Esto pues imagínense Como se ve Aqui en el ipad Osea esta muy muy bien Les digo que bueno Pues es muy muy facil Disparar Yo configure los botones De esta manera Para que sean mas rapido Cambiar de arma Y todo Porque la pantalla Al ser muy grande Yo no puedo poner el dedo Hasta arriba Para cambiar El arma Ok Entonces movi Todos los botones Para abajo Para que sea mucho mas rapido Y bueno De esta manera Tengo un muy buen gameplay La verdad es que Estaba jugando un ratito Y me gusta mucho el ipad Ya estamos ahora Si en partida Y como pueden ver Se ve muy muy bien el avion Realmente no tengo Ningun tipo de lag Y quiero que vean Como se ve el avion Se ve super hd Osea los graficos Son espectaculares Y bueno Vamos a tirarnos por aqui Quiero que tengan Que vean mucho el juego Mas que nada Porque yo veo Que esta super bien fluido No veo ningun tipo de problema Pero les tengo que decir algo Al momento de que yo Estaba jugando En este ipad Yo al ser de un De un jugador de movil Como iphone 8 plus Que yo juego en este Es un iphone 8 plus Pues bueno Realmente se corre super bien No tengo ningun problema Con el lag No noto ningun tipo De lag O fps tirados Pues bueno En este ipad La verdad es que no Tampoco no noto nada de eso Pero Pues bueno En este ipad La verdad es que No noto un gran problema Con el Con jugar el juego Ni jugarlo en ultra Ni fps altos Pero si que noto Una pequeña caida de fps No se porque Siento que al ser Una pantalla tan grande Tambien batalla un poco mas En cargar la imagen Y eso hace que el free fire Se lague un poquito No es un lag grave Osea pueden ver que no hay Un lag que tu digas Pues no se puede jugar O te tira unos tirones feos Nada de eso Sino simplemente Como pueden ver A lo mejor Algunas veces Si se la Empieza a laguilar un poquito El juego Ahorita van a ver Como es lo que digo Ok Ok Quiero que vean muy bien Porque cuando empezamos A correr por el pasto Y todo eso Yo noto un poquito Como que de tironcitos No se si pueden ver eso Pero bueno Sean conscientes Que tambien este ipad Tiene una pantalla muy grande Entonces al tener una pantalla grande Le influye mas En tener que cargar texturas mas rapido Cuando entramos en casa No hay ningun problema Pero cuando cargamos Lo del pasto Y todo eso Y texturas un poco mas Difíciles Yo si noto un poquito De tironcitos Mira Ahi va Osea se puede ver Que va como a lo mejor A 50 fps Es una cosita mala Que vi en este ipad Entonces les recomiendo Mucho que se vean Por el ipad de septima generacion Porque no van a tener Ningun tipo de lag Con 3 gigabytes de ram Va mas que suficiente Va de sobra Y bueno chicos Pues basicamente Es el review de este ipad Espero que les haya gustado mucho Cualquier otra duda Ya saben que En los comentarios Me la pueden poner Y nada chicos Pues vamos a ver Si me matan por aqui O alguien O voy a matar a alguien De una vez me voy despidiendo Muchas gracias por haber visto este video Tambien dejen su buen like Si no lo han hecho Suscribanse si no lo estan Porque pueden ver mas Este tipo de videos Ah ojito Ah no pues que hay alguien ahi Pero bueno Suscribanse de verdad Les recomiendo mucho Que suscriban Porque van a tener Muy buen contenido Y bueno siempre les digo Que en mi canal Pueden encontrar uno que otro video Que les va a interesar Asi que asegurense De pasarse por ahi Asi que nada chicos Me despido por el dia de hoy Muchas gracias por haber visto este video Mi nombre es TheMisterMinded Y nos vemos en un proximo video Adios